...o ayuda a su aprobación el hecho de que se hayan realizado ya inversiones... Hoy damos un paso decisivo para el desarrollo de la ZAL de Cartagena con la constitución de la mesa de trabajo que nos va a permitir planificar la estrategia y el desarrollo de los proyectos que hagan realidad esta ZAL en la ciudad de Cartagena. El Gobierno regional mantiene una firme apuesta por la ZAL de Cartagena y para su desarrollo debemos de trabajar de forma conjunta las Administraciones públicas y el sector económico empresarial de la ciudad de Cartagena y de su comarca. Cartagena concentra una elevada producción industrial y hortofrutícola y, gracias al puerto, tiene un importante tráfico de contenedores y graneles, condiciones que la sitúan como un punto estratégico para instalar una zona de actividades logísticas. La ZAL de Cartagena será una eficaz palanca impulsora de las exportaciones de mercancías portuarias y consolidará la ciudad como un enclave logístico internacional intermodal de primer nivel en la región. Va a tener un auténtico carácter estratégico, gracias al puerto y a la integración en la red traseuropea de transportes. Se trata de una infraestructura clave para la región de Murcia, para lograr y mejorar nuestra modernización y competitividad, y, junto con la llegada del AVE y su conexión al corredor mediterráneo, tendrá un efecto multiplicador de la economía regional. Quiero aprovechar, precisamente, que nos encontramos en Cartagena, en el Palacio de Aguirre, para decirles que, igualmente, podemos anunciar que ha sido convocada la reunión de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad para el día 13 de diciembre. Ya saben ustedes que se suspendió como consecuencia del nombramiento del nuevo Gobierno. El viernes, el Consejo de Ministros confirmó al actual secretario de Estado, como secretario de Estado, igualmente, de fomento. Y en la reunión de ayer, lo primero que le solicitamos al secretario de Estado es que se convocara inmediatamente la reunión de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad. Y, como decía, va a ser el próximo día, 13 de diciembre, en la ciudad de Cartagena, en el Palacio de Aguirre. El orden del día será el mismo que está fijado, pero que les recuerdo que el tema fundamental que se va a decidir en esa reunión es el futuro emplazamiento de la estación del AVE a la ciudad de Cartagena. En el que entendemos que necesitamos estar el ayuntamiento de Cartagena debe estar representado con algún técnico, tanto de infraestructuras como de urbanismo, para empezar a eliminar problemas antes incluso de que salgan y darle una velocidad que, hasta el momento, por desgracia, por las circunstancias, no ha llevado. A partir de ahí, esperar que se desarrolle todo de la mejor manera posible y hacerla absolutamente viable. Recordar que todos los organismos, todas las Administraciones, ligan siempre el azal a una infraestructura portuaria. Por lo tanto, la necesidad de que estén los camachos es importante. Hoy tenemos también un representante de SEPES que nos tiene que aclarar muy mucho si SEPES está en condiciones de poner suelo industrial a bajo precio para que los empresarios de Cartagena puedan hacer una apuesta rápida de invertir en esa zona de almacenamiento logístico. Del mismo modo, en rogos y preguntas, ya adelanto que vamos a pedir que echen una mano, que coayuven con esta Administración, para que se traslade el depósito franco, que, como sabemos, se nos ha quedado pequeño en Cartagena, gracias a Dios, entre otras cosas, porque cada vez hay más tráfico portuario y, por la salida de ganado por el puerto de Cartagena, hacer una reserva de terreno y ayudar a que ese organismo se pueda trasladar a los camachos para que pueda crecer. A partir de ahí, como hay que ser formal y hay que ser honrado, decir que la reunión de Cartagena ante alta velocidad se había propuesto ya por parte del Ministerio para el 29 de este mes, pero por problemas personales del alcalde pedí que, por favor, la retrasara. Entonces, este último retraso que hay es una cuestión personal de índole sanitario familiar y, por lo tanto, agradecer la disposición que le ha habido por la parte de las Administraciones de retrasarla esas dos semanas para poder estar en el sitio. Pues sí, mire, yo lo que quiero, lo que sí me gustaría es que, si es algo que ha hecho el Info, encargado por las Administraciones y que conocemos, bueno, pues que se dé a conocer, que se dé a conocer porque aclara muchas cosas. Aclara, pues, como ya en el año 2003 se hizo un estudio que pagamos todos los habitantes de la Comisión Autónoma de la Región de Murcia y donde se decía, pues, que era perfecto para ligarlo en su funcionamiento con la ciudad del transporte de Murcia y de la de Lorca. Hasta ahora siempre hemos comprobado que todas las Administraciones, todos los organismos dicen que con una sola zona de almacenamiento logístico, el mismo ministerio en cada una de las comunidades autónomas y siempre ligadas a la actividad portuaria, es decir, cerca del puerto, era fundamental. Eso no desdora que pueda ser aquí de otra manera, pero en cualquier caso ya tenemos un documento del año 2003 que estaba concluido, que había avanzado y que decía eso. Sí, podemos pedir y, obviamente, que nos gustaría que se conociera por parte del resto de los integrantes que se van a sentar en la mesa y por parte del ciudadano o el medio que quiera conocerlo. Sería lo habitual, ¿no? La transparencia en estas cosas también. Y con respecto a lo que ha dicho de intermodalidad, señalar y aplaudir, hoy hemos leído en la prensa, que Salvador Graciallón, de la Consejería de Fomento, también se va a entrevistar con el alumno que ha presentado un proyecto de fin de carrera con el tema de la FEBE. Estamos encantados de que lo atiendan, de que vean con buenos ojos cómo los talentos de la Universidad Politécnica pueden ayudar a dar opciones y a solucionar problemas. Y esperemos que, como agua de mayo, que sería una maravilla que vertebrar la comarca de Cartagena en torno a la Laguna Salada, en torno a Alba Menor, con una, bueno, pues con el FEBE, con una infraestructura tan necesaria, tan vital y que tanto ayudaría al medioambiente como el forrocarrel de Vía Estrecha. Por otra parte, ya le comenté en una reunión anterior a Salvador Graciallón que a nosotros, por nuestra parte, nos gustaría quitar esa frontera, que ahora mismo es una frontera artificial, pero una frontera física real, que es la vía del FEBE que separa al barrio de los Mateos del resto de Cartagena y que sí nos gustaría, bueno, pues en el futuro poder soterrar la entrada de Cartagena del FEBE. No soterrarlo, no hace falta soterrarlo, solamente bajarlo de nivel, porque ya no va a ser necesario estar, pues casi tres metros por encima del nivel de la estación y que llegara a una parte anexa a la estación de Víctor Beltrín, para que, bueno, pues la intermodalidad se diera todavía de manera más patente. Estamos hablando de una de las infraestructuras más importantes que va a cambiar el futuro económico y, por tanto, social de la región. Al final, necesitamos introducir competitividad para que nuestras empresas sigan creciendo y nuestras empresas sigan creando empleo, que es el objetivo prioritario que tiene el Gobierno. ¿Y eso cómo se hace? Pues creando infraestructuras que van a ahorrar en términos de costes en desplazamiento. Nosotros somos una región que producimos mucho aquí, pero vendemos mucho fuera, y lo hacemos con camiones que tienen que salir millares a diario para desplazarse al norte de Europa. Y eso implica muchos gastos de gestión del sector, del almacenamiento y también de la intermodalidad. Con esta apuesta que se está poniendo en marcha, lo que vamos a poner en valor es una de las grandes infraestructuras que va a permitir que Murcia siga creciendo, que siga creciendo con fortaleza y que siga creciendo para ganar el futuro desde la coordinación. Como bien ha dicho también el consejero, esto no es un proyecto de un Gobierno, no es un proyecto de una Administración o de varias Administraciones, es un proyecto empresarial y fundamental que en ese sentido los empresarios participen desde el principio en su diseño y definan cuáles son las necesidades que tienen que cubrir precisamente el diseño de estas infraestructuras. Esto puede ser el punto de inflexión a esta infraestructura solicitada y demandada por todos los empresarios desde hace ya años. ¿Por qué digo el punto de inflexión? Pues se dan dos hechos que nunca se habían dado, que nunca se habían dado. En primer lugar, un estudio de viabilidad y económico que ha sido licitado y adjudicado, en el que muy bien ha dicho el consejero, vamos a intervenir todos y cada uno de los agentes implicados, es decir, Administraciones públicas y agentes sociales, fundamentalmente empresarios. Y en segundo lugar, la constitución de esta mesa. Yo creo que lo que también conviene definir ya por parte de la Administración de una manera clara es la estrategia logística de la región, es decir, qué se quieren estos nodos logísticos que se están planteando, cómo se plantean y con qué futuro y con qué misión cada uno. Bueno, entendemos que nodos logísticos, llamémosle sal o llamémosle de otra manera, o como tengan a bien llamarse en función de su especialización, que es donde está la clave de la cuestión, entendemos nosotros que la sal de Cartagena ha de estar especializada en el tema portuario y en base también a la producción, como bien decía el presidente de la Cámara, la producción que aquí más cerca se produce, que es la agroalimentación, bueno, pues en otros lugares tendrá otra especialización, entiendo, para que sean perfectamente compatibles. Entiendo que eso toca a la Administración definir en base a esas necesidades logísticas de las empresas de la zona y será un buen ejercicio para que así los empresarios puedan decidir cuáles son, en virtud de esas necesidades, cuáles son sus decisiones a tomar de ubicación en un sitio u otro.